Hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo una pequeña petición que me dejaron por aquí en los comentarios no había tenido el tiempo de realizarla porque estaba un poco ocupada pero hermosa espero que te guste este resultado y que cumpla todas tus expectativas como pueden observar ya tengo mi forma escultural previamente aplicada voy a estar realizando una uña de un largo número 6 voy a estar utilizando este acrílico que es el ultra white de la línea de valentino vamos a estar dando el grosor necesario chicas el motivo es porque a mí no me gusta encapsularlos quizás ustedes hay algunas chicas que ya me siguen de mucho tiempo y saben cuáles son los motivos pero también hay chicas que o chicos que van viendo por primera vez alguno de mis vídeos entonces se los voy a comentar esto que yo les comento es totalmente opcional no quiere decir que porque a mí me funcione o porque yo lo haga tienen que forzosamente hacerlo ustedes entonces es totalmente opcional la persona que decida realizarlo de esta manera puede realizarlo sin problema alguno la que no es muy respetable su decisión y pueden pasar a encapsular sin problema el motivo por el cual es que yo decido no encapsular es porque cuando nosotros realizamos un encapsulado con acrílico cristal el producto tiende a cambiar ligeramente su tonalidad al paso de los días se empieza a tornar amarillento normalmente cuando encapsulo en cuestión de minutos simplemente cambia su tono se ve como que un poco sucio un poco nejo pero cuando llevan pasando los días se va tornando amarillento me ha tocado en muchos vídeos anteriores que he mencionado esto y hay personas que me comentan que tiene mucho que ver porque mezclamos marcas que tiene mucho que ver porque este utilizamos productos de muy baja calidad productos muy económicos entonces chicas yo ya he utilizado la misma marca incluso tengo el acrílico cristal de valentino luego encapsulado con el de valentino encapsulado con de mia secret o sea la el mismo producto de cada marca e incluso he mezclado monómeros he mezclado otros acrílicos para ver si veo un poco la diferencia pero no chicas siempre termina siendo lo mismo al paso de lo poco lo mucho que yo he aprendido al paso de los años a mí llegué a hace tiempo hace aproximadamente como un año y medio con mi profesor y yo le comenté esta situación a lo que él me responde el acrílico blanco tiene excelente consistencia entonces por lo cual el acrílico blanco no debe de ser encapsulado entonces es un acrílico que es muy bondadoso nos permite hacer un buen limado no se devasta si tiene exceso de pigmento chicas por lo cual hace que seque muy rápido pero este no es necesario encapsularlo entonces yo lo he hecho así por muchos años atrás incluso todavía lo reafirmé después de verlo consultado con mi maestro pero como les comento es totalmente opcional de igual manera también estoy aplicando este cover que este es de la línea de entity tampoco voy a encapsularlo es la misma opinión y la misma opción normalmente yo los acrílicos que no suelo encapsular por nada del mundo a menos de que vaya a encapsular alguna decoración es el cover el acrílico blanco puede que cuando esté siendo mucho calor llegue a dar la altura necesaria con algún acrílico de color pero les digo esto puede ser que haya mucho calor porque normalmente cuando los acrílicos tienen mucho pigmento el tiempo de polimerización es un poco más lento entonces si yo me pongo a realizar esto en tiempo de frío cuando el calor no está adecuadamente pues se va el tiempo de secado va a tardar muchísimo es un poco un proceso más lento pero si yo lo hago cuando está haciendo mucho calor chicas el tiempo de polimerización es un poco más rápido entonces a mí me ayuda que se que muchísimo más por ejemplo en tiempo de verano en tiempo de calor lo que yo el acrílico que no encapsules el azul rey el rojo el negro el café no tiendo encapsularlos porque polimerizan muy rápido cuando está haciendo frío chicas si los encapsulo para que la polimerización sea un poco más rápida ya que con el frío pues demoran un poquito más tiempo de secar pero como les comento esto totalmente opcional solamente la chica que decida hacerlo lo hace la chica que no sigue encapsulando el producto y ahorran muchísimo más producto como pueden observar ya terminé de realizar la estructura quiero que vean cómo se ve completamente recta tenemos buena altura en apex muy buen sellado en área de cutícula ahora me han preguntado mucho porque siempre les menciono que hay que presionar equitativamente cuando nosotros realizamos una estructura ya sea en tip o sea en acrílico antes de que tenga un secado completamente ustedes pueden observar el borde libre que se ve en la forma escultural o ya sea en el tip si ustedes lo observan y tienen que observar que el producto sea del mismo grosor aquí yo tengo un grosor aproximadamente de 1.5 milímetros que ese punto 5 es el que vamos a eliminar al momento de que realicemos nuestro limado y logrando así chicas que tengamos un grosor aproximadamente de un milímetro una curvatura de un 50% vean los laterales bajos están al mismo nivel ahora chicas en lo que yo termino de realizar mi set quiero pasarles a invitar al nuevo taller que voy a estar impartiendo que es de poligel tanto en tip como en uñas cultural en el cual se van a estar viendo esmaltados se va a ver diseño cartoon se van a ver asombreados efectos de luz encapsulados difuminados entre otros efectos este taller chicas tiene un costo de 550 pesos mexicanos o 35 dólares este taller está completamente asesorado por su servidora así que si alguna de ustedes llegar a estar interesada en este taller simplemente es lista en la cajita de descripción están los links directos a mis redes sociales envíenme un mensajito y con mucho gusto voy a pasarles a enviar toda la información aquí como pueden observar tengo dibujada a mulan ya que a mí me habían solicitado que yo realizara a mulan en un set entonces yo realicé esta me base en esta imagen que ustedes ven en la parte de abajo para este set yo voy a utilizar estos gel painting que es blanco negro y rosa yo la dibujé a lápiz chicas si ustedes como les comenté quieren aprender a hacer este tipo de diseños las invito a mi taller en el taller que voy a estar impartiendo de poligel y diseño chicas voy a estarles enseñando a hacer este tipo de dibujos o de diseños así estilo cartoon detalladamente y paso a paso entonces yo lo primero que hice fue dibujarlo a lápiz no se los mostré porque ya se los he mostrado en muchos vídeos anteriormente cómo es que yo realizo mis dibujos entonces ahora lo que estoy realizando es con el painting y mi pincel liner empezar a trazar todo lo que es su rostro vamos a delinear todo lo que es su rostro su frente su nariz su boca y su mentón después nos vamos a pasar a contornear tanto la parte de su cabello la parte que está ondulada como la parte de sus cejas y sus ojos es muy importante que cada que ustedes realicen un trazo realicen un precurado porque este precurado es muy importante chicas porque constantemente estamos moviendo nuestra mano constantemente nos estamos equivocando entonces si nosotros llegamos a tocar una parte del diseño no lo vamos a dañar si nosotros nos llegamos a equivocar en un trazo y necesitamos eliminar ese trazo para volverlo a hacer no estamos eliminando completamente el diseño simplemente estamos eliminando la parte que no nos gustó o no nos convenció cómo es que quedó entonces es muy importante siempre realizar un precurado de 30 segundos normalmente yo no tiendo a mostrárselos mucho para no como que hacer muy tedioso y muy tardado el vídeo pero constantemente cada que yo realizo un trazo por más pequeño que sea lo precuró 30 segundos saco de lámpara y vuelvo a seguir con el trazo ahora es muy importante que para que nosotros logremos trazos muy delgados muy finos siempre generemos un punto de apoyo como pueden observar yo lo hago con mi dedo anular lo apoyo sobre mi dedo pulgar esto le quita un poco de fuerza tanto a mi dedo pulgar dedo medio y dedo índice hace que nuestro pincel simplemente vaya flotando y de esta manera logramos trazos un poco más finos después de ver contorneado la parte de su rostro voy a pasar a rellenar todo su cabello todo su cabello a mí me gusta hacerlo con un liner porque siento que le quedan así como que como que marcas líneas de esas pinceladas y eso le da un poquito más de efecto a su cabello se ven como que unos ligeros bordecitos lo llevé a curar en lámpara por 60 segundos en su totalidad y con una gasita y sanitizante vamos a limpiar perfectamente bien toda la superficie para eliminar los pequeños rastros que hayan quedado de lápiz ahora voy a utilizar un punzón chicas tiene que ser el más pequeñito que tengan para poderle poner la parte de su ojo es el centro la parte del iris ahora con mi liner voy a delinear la parte de arriba de su ojo tratando de hacerle como que un delineado es una línea un poco más gruesa ya que en esa parte ya tiene un delineado perdón muchísimo más grueso voy a precurarlo nuevamente en lámpara por 30 segundos y ahora voy a empezarle a hacer como que un sombreado ella tiene como que un ligero sombreado en su párpado o en su ojo es una línea bastante oscurita se ve como si le dibujaran la parte de su cuenca entonces es como que no sé como que un pequeño arquito en negro lo llevé a precurar y ahora voy a tomar un poquito del peinti negro y voy a ponerlo en una esquinita de su párpado también voy a poner en unas esquinitas de sus labios ya que en la imagen cuando está el lápiz tiende a verse como que grisecito esa parte para darle un poquito de color entonces lo que yo voy a hacer va a ser tomar un top coat una gotita muy pequeña y a puros golpecitos voy a empezar a bajar el color voy a empezarlo a difuminar para darle como que un pequeño sombreado si ven que le pusieron bastante top coat no se preocupen pueden retirar el exceso con un pincel de silicón con un pincel y este sanitizante o alcohol o incluso con su misma uña como lo hice yo también voy a estar realizando ese mismo efecto ese mismo degradado en la parte de sus labios voy a empezar a bajar el color tratando de difuminarlo suavemente cuando ya lo estemos difuminando chicas vamos a tratar de que quede grisecito no queremos que quede muy oscuro el motivo es porque queremos que se vea como si estuviera hecho totalmente al lápiz simplemente estamos dando luz y sombreado a este diseño para que se vea un poco más real un poco más natural ahora chicas yo no soy experta realizando este tipo de diseños pero con lo poco que he aprendido al paso de los años la verdad que mi forma de dibujar si ustedes checan mis vídeos de años atrás es completamente diferente a lo que dibujo hoy en día entonces si ustedes quieren aprender a hacer todo este tipo de detalle chicas en verdad que yo las invito a que tomen este taller de poligel y diseño que voy a estar realizando con geles semi permanentes y con gel con el gel painting entonces chicas que realmente estén interesadas envíenme un mensajito a mis redes sociales acuérdense de deslizar la cajita descripción ahí les va a aparecer el link directo y me envían un mensajito y con mucho gusto les paso la información ahora simplemente con el mismo painting negro le pasé a realizar como que unos cabellitos encima de su rostro y otros que cuelgan en la parte de su cabello ya que ya está como que ligeramente inclinada estos toques no los tienen el dibujo real yo pasé a realizárselos para como que darle un contraste diferente el único cabellito que tiene es el que tiene en su frente yo pasé a aplicarle otros más para darle un poquito más de volumen y un poquito más de juego al diseño ahora lo que estamos haciendo es darle un poco de luz un efecto de luz a su cabello para que se vea como que ese ligero reflejo para eso estoy utilizando el painting blanco realice una línea muy endelgada en el contorno de su cabello y luego con el top coat a puros golpecitos voy bajando la tonalidad pero simplemente bajamos la tonalidad de una orilla chicas quiero que vean como en un lado se ve muy intenso y como se ve como va creando como que un degradado entonces estos son reflejos de luz esto le está dando como que un contraste como que un poco no sé si ustedes han pasado les ha pasado perdón que están en no sé en un lugar donde hay mucha luz y se ve como que unas partes iluminan más nuestro rostro una parte de nuestro cuerpo que otras como es como si generara una parte luz y la otra está generando ligeramente sombra y decimos ay este es el momento exacto de que nosotros nos tomemos una foto porque nos está dando muy buena luz tenemos muy buen reflejo es lo mismo que estamos aquí plasmando en el dibujo no sé si me haya dado a entender pero bueno ahí va más o menos entonces después de haber realizado ese difuminado le quité todo el exceso de painting blanco que tenía mi liner y con lo poquito que le quedó chicas voy a empezar a hacer muchas líneas muchas líneas ya que le estamos dando un ligero reflejo a su cabello pueden hacerlo también con un painting gris para que se vea un poquito más del tono entre negros y grises pero la verdad pues yo decidí hacerlo en blanco ya que iba a ser líneas muy finitas en la parte de abajo realizamos completamente lo mismo es una línea blanca para dar ese reflejo esa luz y luego empezamos a difuminar el color con el top coat vean cómo se ve ese pequeño reflejo se ve como que un tono más o menos gris ahora vamos a volver a marcar otra vez esa línea blanca para que tenga muchísimo más reflejo lo llevé a curar por 60 segundos en su totalidad en mi lámpara y ahora en la uña del dedo índice simplemente vamos a hacer unas pequeñas flores con puras manchitas yo estoy poniendo puros puntitos del painting rosa después de haber puesto esos puntitos voy a tomar top coat chicas y a puros golpecitos voy a empezar a difuminar ese color es como si estuviéramos utilizando pinturas de alcohol cuando ustedes ponen la manchita o la gotita de la pintura en alcohol la difuminan con alcohol a puros golpecitos chicas entonces es lo mismo pero en esta ocasión utilizando un painting y utilizando un top coat empezamos a bajar un poco la tonalidad vean cómo se va creando como que un difuminado un ligero degradado chicas por ahí disculpen al perrito de mi vecino es un perrito chihuahua bien escandaloso el perrito que por todo ladra hasta porque pasa una mosca entonces lo van a estar escuchando mucho en el vídeo porque no se calle el perrito ya le dije a mi vecina que un día estos le voy a dar un levantón a ese perrito porque lo que es él y mis perros siempre quieren salir en todos mis vídeos pero bueno entonces ahí si lo escuchan pues es algo normal no vayan a pensar otra cosa porque de repente se aloca ladra mucho y me ha tocado que algunas de ustedes me ponen en los comentarios oye yo pensé que afuera de mi casa estaba ladrando un perro hasta que puse atención y era en el vídeo si chicas es que como les digo muchas veces si no ladran esos perritos este como que ellos alborotan a los míos y luego mis perros ladran y híjole para callarlos es todo un show entonces como pueden observar sigo bajando la tonalidad a puros golpecitos creando un ligero difuminado como que unas pequeñas manchas ahora lo voy a llevar a curar el lámpara y voy a estar utilizando un gel semi permanente en tono morado yo voy a utilizar este la línea de nilux y voy a poner también puntitos indistintamente en algunas manchas rosas que ya había realizado y vamos a estar haciendo lo mismo vamos a bajar un poco la tonalidad con el top coat para crear como que ese pequeño difuminado en japón hay un hay un árbol como se llama creo que se llama sakura entonces yo quise darle ese efecto a estas pequeñas flores en la imagen ella tiene unas florecitas muy básicas de cuatro o cinco pétalos pero yo quise hacer esas flores como ese sakura entonces no me quedó completamente igual chicas pero trate de hacerlo un poquito similar basándome en una imagen por eso es de que ustedes ven el contraste de ambos tonos ya que se ven unas flores un poco más obscuras que otras después de esto tomé mi punzón más pequeño y empecé a hacer muchos puntitos negros en el sakura las tiene como que unas florecitas blancas pero yo sentí que si lo ponía en negro iba a resaltar un poquito más entonces decidí poner muchos puntitos de color negro para darle como que ese ligero contraste y que se llegara a notar no quise ponerlo en blanco chicas porque el fondo que yo tengo es blanco entonces sentí que no iban a resaltar para nada ahora con mi liner voy a hacer como que unas ligeras rayitas indistintamente para que le den simulación a las ramitas de ese árbol también le pasé a poner unas hojitas verdes eso ya no se los mostré porque es completamente lo mismo y solamente contorní el hojito y con el top coat empecé a bajar un poco el tono para que quedara como que un poco más traslúcido en la uña del dedo anular vamos a estar realizando una letra china o japonesa no sé cuál de las dos sea chicas y disculpen mi ignorancia pero tampoco sé qué es lo que dice chicas no me vayan a preguntar yo quise tomar esta letra ya que vi que en todos los dibujos que yo estuve buscando de mulán a lápiz por lo regular resaltaba muchísimo esta letra entonces yo quise tomar esa letra sin saber qué era lo que decía sin saber qué significado era o que si era una letra china o una letra japonesa no chicas yo no me enfoqué en eso simplemente saqué la letra porque me gustó y porque vi que resaltaba muchísimo entonces es una letra que pues está a base de puras líneas curvas uno que otro triangulito y ya chicas en la uña del dedo meñique vamos a estar esmaltando la completamente ustedes pueden utilizar el tono que ustedes quieran yo quise utilizar uno que tuviera ligeros destellos en dorado así que voy a estar utilizando este chicas que es de la línea de jr es un gel súper bonito que es el número 32 la verdad que yo se los súper recomiendo es un tono muy muy bonito les da un ligero toque dorado vean muy espectacular entonces quise utilizar este porque sentí que iba muy bien con el diseño por el cover que yo estaba utilizando pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran en dado caso que quieran recrear en esta ocasión si hice la uña del dedo pulgar chicas si la hice el motivo es porque en serio siento mucha presión por parte de ustedes que me dicen porque nunca hago la del dedo pulgar porque siempre lo omito que porque esto que ustedes quieren ver ideas chicas el motivo por el cual es que yo no la hago es porque siento que es una uña que no se aprecia mucho en el vídeo tengo que estar girando completamente mi mano entonces es una uña que se muestra muy poco porque por lo regular tendemos a repetir un color que ya habíamos utilizado en este caso lo utilicé en la uña del dedo anular y dedo meñique entonces no les mostré cómo la realicé pero solamente les paso a mostrar cómo es que le estoy aplicando unos cristales entonces por ese motivo es de que yo no la muestro en otros vídeos anteriores les he dado la opción cómo pueden realizar esta uñita en el dado caso de que yo no la haga pero ustedes si quieran hacerla entonces no es que no la haga porque me dé flojera o porque no me guste simplemente porque siento yo que es una uñita que se aprecia muy poco ustedes pueden observar la posición que tengo mi mano simplemente se ve muy poca parte de lo que es la uña del dedo pulgar entonces como les comento por eso es el motivo chicas no crean que no la hago porque no quiera ese es el motivo porque siento que se aprecia muy poco entonces este ya nada más voy a estarle aplicando en la uña del dedo medio voy a aplicar un top mate que es de la línea de cupa en la uña del dedo índice anular meñique y pulgar voy a estar aplicando un top coat que es de la línea de exotic chicas recuerden muy importante que cuando realizamos esmaltados hay que utilizar un top coat ya que es un poco más flexible y esto nos va a ayudar a que nuestro set o nuestro diseño dure por muchísimo más tiempo cuando ustedes utilizan un finish gel regular es un poco más rígido es más duro qué es lo que pasa cuando lo aplicamos sobre un esmalte semi permanente o algún diseño en gel que éste va a empezar a tronarlo al paso de los días se va a empezar a quebrar todo el gel hasta empezar a botar el diseño entonces como no queremos que nos pase eso chicas hay que utilizar un top coat lo voy a llevar a curar en lámpara por 60 segundos después del curado voy a estar aplicando aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así queda este diseño chicas y chicos espero que les haya gustado hermosa espero que esta recreación o esta petición que me realizaste haya sido completamente de tu agrado que haya reunido todas tus expectativas y recuerden que si alguna de ustedes llegara a estar interesada en el taller de poligel que voy a estar impartiendo deslicen la cajita de descripción ahí va a estar el link directo a mis redes sociales y con mucho gusto les paso la información completa ahora sí sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo bye